Los luchadorcitos realmente, y no lo digo yo, han cambiado lo que es el espectáculo de la lucha libre, pero barato. ¿Pero qué es esto? Bueno, Pedro, voy a ir en el contexto y es que Chiquistar, señores, le surgió una preocupación que es muy legítima para este negocio que es la lucha libre, para este deporte. Les voy a dar lectura a esta publicación que le hiciera en donde dice que están dañando el mercado. Dice, el que me conoce sabe que soy un hombre que ni habla, ni me meto en revolución de nadie. Yo me alegro que en la empresa le estén dando para arriba a luchadores nuevos que se lo han ganado hasta los campeonatos más grandes, y eso es un gran logro. Pero si usted permite que te paguen 50 pesos, el problema eres tú. Valorarte es lo que tiene que tener un buen deportista. De gloria no se vive. Lucha para el público, no para tu familia. Cuando tú veas que la gente quiere pagar una taquilla para ir a verte, solo entonces serás un luchador completo. Y estamos hablando que la veteranía de Chiquistar, todos la conocemos, señores. Y esto, en efecto, yo hasta lo acompaño, porque aquí con nosotros como animadores, a veces uno escucha que las cotizaciones se salen de nuestro presupuesto real, al de cómo nosotros como talentos pues trabajamos. Pues, señores, hablé con el invader y responde a esta preocupación y dice, eso es culpa de estos luchadorcitos. Ahí está. ¿Están dañando el negocio a la nueva generación de luchadores? Lo que yo puedo entender, sí, porque estos muchachos de hoy en día, que se llaman luchadores, no son luchadores, son muchos jóvenes que tienen su trabajo, no viven de la lucha libre, y no saben lo que es la lucha libre y no respetan la lucha libre. Y por eso es que la lucha libre está como está, por el talento que hay hoy en día. Cuando usted me dice que no viven de la lucha libre, ¿usted sí vivió de la lucha libre? Yo viví, yo empecé la lucha libre, tenía 17 años, lo hice por 60 años. Y por eso es que yo respeto y aprecio la lucha libre, porque la lucha libre me dio a mí todo. La lucha libre fue todo para mí. Un jibarito de San Lorenzo, de un barrio, de que era la onda de San Lorenzo, un pueblo pequeño. Cobrar 50 dólares por una lucha es una falta de respeto. Una falta de respeto. La culpa no es de que lo cobran, la culpa es... El promotor no se puede culpar, porque el promotor, yo tengo entendido, hay luchadorcitos aquí, que van a México, pagan su pasaje y no cobran por luchar. ¿Qué tú crees de eso? Nosotros para los 80, llenábamos a Roberto Clemente, que caben 10.270 personas, el Irán Viso caben 14.000, todos los estadios grandes, menos el Coliseo, porque el Coliseo no existía para esos tiempos. Yo he luchado en todo y todos los allenados, menos ese. Y eso es lo que pasa. Pero por una lucha básica, ¿cuánto se debe estar cobrando ahora? ¿Qué sé yo? 300, 400 dólares, no 50 pesos. No, son muchachitos. Lo que pasa es, como ellos no llevan gente, el promotor no te puede ofrecer una cantidad de dinero cuando él sabe que ese luchadorcito no le va a llevar gente. Pero si es un luchador que le lleva gente como mi nombre, que lleva gente, pues ellos se van a pagar y saben que van a hacer el dinero en la entrada. No pueden mirar lo que les va a pagar, porque cuando a mí me llaman, yo lo primero que les digo, yo soy caro, te estoy advirtiendo, pero ellos saben que yo le llevo gente. No importa el dinero que tú me des, es el dinero que tú vas a dar. ¿Ustedes saben quién dice eso, pero de talento? Este que está aquí, este dice, yo soy caro. Bueno, es verdad, yo soy caro. No, cuando hay que irse al chisme, es al chisme. Por eso hay que cobrar lo que hay que cobrar. De eso usted sí sabe. Muchas bendiciones a todos y hay que proteger el negocio. Claro.